Que yo a Televisa le debo toda una carrera de 25 años, 15 telenovelas. Tengo mis salones de belleza, donde los invito a que se vengan a poner más guapos y guapas. Cubrí que la belleza también es lo mío, me encanta. Cuando ya mi hijo crezca y yo regrese a las telenovelas, me va a tocar hacer las abuelitas. A lo largo de los años, la televisión mexicana ha tenido muchísimas producciones que se ganaron el cariño de propios y extraños. Entre ellas, la telenovela infantil llamada Carita de Ángel. Esta fue protagonizada por Daniela Aedo, quien sigue vigente en el espectáculo y en redes sociales. Sin embargo, otros miembros del cast han tenido que dedicarse a otras actividades. Por ejemplo, Marisol Santa Cruz, la bella actriz que ahora se dedica a poner uñas. A mis amigas siempre les decía, a ver, déjame ver, no, te voy a moquillar, no, te voy a cortar esa ceja, no. En el año 2000 se estrenó la telenovela Carita de Ángel, la cual contaba la historia de Dulce María, una niña interpretada por Daniela Aedo, quien recientemente llamó la atención por un sorprendente cambio. En la trama, Marisol encarnó a Ángel y Caballe de Larios, la madre de la niña protagonista. Y ahora vienen y es un gusto por ver que alguien se vea mejor. Siempre me ha encantado. Esa telenovela tuvo muchísimo éxito, a tal grado que incluso llegó a tener una versión brasileña, en la cual participó Lucero. Tras esta telenovela, cada uno de los actores principales tuvieron varias ofertas, incluso Santa Cruz, que además de ser parte de otros melodramas de Televisa, también demostró su talento como comediante en La Casa de la Risa. Entonces cuando decidí poner el lugar, dije, bueno, si voy a poner algo, lo voy a poner bien, entonces me voy a poner a estudiar. A pesar de su carrera muy prometedora, la actriz decidió dejar el mundo de la farándula después de que nació su hijo. En una entrevista en el 2018, Marisol reveló que puso su salón de belleza al sur de la Ciudad de México, en el cual coloca uñas, corta el cabello y maquilla, entre otros servicios de spa. Siempre tienes que ser independiente. Ahora ya llevamos el papá de mi hijo y yo, muy buena relación. La bella actriz, que también se lanzó a la fama por melodramas como Cañaveral de Pasiones y Marimar, destacó que desde hace muchísimos años ella estaba interesada en la industria del estilismo, pues siempre quería arreglar a sus amigas. E incluso hubo una vez durante una producción de televisión que ella se animó a maquillar a sus compañeras. La visa me mandó a hacer un curso a Nueva York de maquillaje, que en un inicio, bueno, era para mí. La ahora empresaria, a través de una reciente entrevista, comentó Llevaba ya varios años poniendo uñas y haciendo maquillaje a mis amigas. Iban a la casa y ahí se los hacía. Entonces me di cuenta de que ya tenía buena promoción. Decidí buscar un lugar y encontré este. Inicé apenas en noviembre del año pasado y hemos crecido muchísimo. Estoy muy contenta. Tus alas estaban como más cortadas, ¿no? Nadie podía hacer pues todo lo que quisiera, ¿no? En la entrevista con Univision, ella explicó que aunque le gusta muchísimo su trabajo en los escenarios, prefiere estar cerca de su hijo, el cual ya está en la adolescencia. Sobre esto ella comentó Desde que tuve a mi hijo decidí alejarme un poco de las telenovelas. Las amo y claro que me encantan, pero mi prioridad es estar con mi hijo. Entonces con este trabajo puedo compaginar muy bien y no descuidar las actividades y necesidades que tiene mi pequeño. De acuerdo a la actriz, este negocio es muy exitoso, por lo que en estos momentos de plano no piensa dedicarse por completo a la pantalla chica, pues quiere poner toda su concentración en su estética. Marisol, de igual manera, no descarta regresar a la televisión en un futuro cercano, siempre y cuando sea con un papel que no le absorba el 100% de su tiempo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.